¡Ustedes volvieron! ¡Ah! ¡Por eso hay que ver antes de cruzar! Esto parece una especie de láser gigante con la intención de asesinarnos. ¡Uh! ¡Aquí hay otro! ¡No! ¡Niños malos! Los pájaros bonitos deben estar en sus jaulas. Oigan, eso es muy hiriente. Y estaba tan contento de verlos. Skipper, Kowalski, Rico y el tierno y gordito Cabo. ¡Bup! ¿Quién eres? Los humanos me conocen como el Dr. Octavio Salitre, afamado genetista, aficionado del queso y donador frecuente a muchas causas perdidas. Pero ustedes me conocen por un nombre diferente y mucho más antiguo. Un nombre que tal vez jamás desearon volver a oír. Un fantasma. Una sombra de una identidad anterior. ¡Yo soy Dave! ¡Eva! ¡No se alarmen! ¡Aún podemos ganar! ¡Sientan amor! ¡No odien! ¡Persigan sus sueños! ¡Amense! ¡Amen a los demás! ¡Elijan bien sus batallas en la vida! ¡No dejen que nadie les diga qué hacer! ¡No sean negativos! ¡Amen lo que tienen! ¡Eva! ¡Lo sé! ¡Bienvenidos Skipper, Kowalski y Rico el Parrandero! ¡La banda está aquí! ¡El ambiente es electrizante! Oigan, en serio, dígame la verdad. ¿Ya están todos? Ok, Dave. ¿Pero qué hiciste con... ¡Gabeto! ¡Chicos! ¡Ahora sí vas a ver, Dave! ¡No me digas! Bueno, me encantó charlar contigo. Ahora, ¿quién de ustedes está listo para hacer una prueba pingüinesca en vivo? ¡Aleja ese rayo letal de Cabo justo ahora! ¡No es un rayo letal, Skipper! ¡Nos va a convertir en monstruos! ¡Zipirirú! ¿Y después qué sigue, Dave? ¡Una invasión! ¡Ay! ¡Horribles pingüinos mutantes sueltos en las calles de Nueva York! ¡Sí! ¡Tú eres el monstruo! ¡Sí! ¡Yo soy el monstruo! ¡Eso es lo que me ha dejado claro todo el mundo! ¡Todos los días de mi oceánica vida! ¡Pero ahora veamos cuánto los ama todo el mundo cuando ustedes sean los monstruos! ¡Skipper! ¡No puedes quitarle lo tierno a Cabo! ¡Es el bonito! ¡Es... es lo suyo! ¡¿Qué? ¡Es lo único que tiene el enano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si eres súper bonito! ¡Ahora por eso más potencia! ¡Zara, Pedro, más potencia! ¡Listos! ¡Las negociaciones terminaron! ¡Rico! ¡El sujeta papeles! ¡Sácanos de aquí! ¡El sujeta papeles! ¡Muévete, soldado! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Dónde está el sujeta papeles! ¡No! 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 ¡Gabito! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Jejejejeje! ¡Ah! ¿Gabito? ¡Ay, no, Gabito! ¡Lo desintegré! Eso no debió haber pasado. ¡Demente! Lo volaste en pedazos. En fin, por eso hay que probar las cosas primero. Tendré que reducir la potencia con los demás. A todo vapor, caballeros. Los monstruos tienen una cita en Manhattan. ¡Suscríbete al canal!